hola mis amigos qué tal cómo están reciba un saludo de parte de su servidor elías santi guzmán les saludo muy cariñosamente de aquí de washington sí espero que cada uno de ustedes se encuentre gozando de buena salud al lado de sus seres queridos el divino creador del universo les colme de ricas y abundantes bendiciones en este vídeo quiero recordarles un poquito el vídeo que publique hace dos meses donde dije que al llegar a los dos mil suscriptores está por escrito iba a ser un sorteo de 100 dólares que no iba a ser de una forma sencilla práctica y divertida ese vídeo lo publique hace hace dos meses por si usted no se acuerda esto fue lo que dije mire el vídeo buenos días queridos amigos y amigas reciban un corte al saludo muy cariñoso de parte de su servidor elías sánchez guzmán espero que se encuentren muy bien de salud es para mí una gran alegría saludarle a usted a través del canal cultura ser junto a espero que el divino creador del universo lo colme de ricas y abundante bendiciones si usted no miró el vídeo o no recuerda de haberlo visto esto fue lo que di participen en el sorteo que su servidor suscríbase a cultura c.a donde se le dará un reconocimiento a uno de los suscriptores es muy fácil sencillo práctico y divertido de la forma en que vamos a hacer quien se ganará el reconocimiento todo es muy sencillo fácil práctico de hacerlo para todas aquellas personas los suscriptores que quieran participar en el sorteo de 100 dolaritos lo único que tiene que hacer es estar suscrito al canal de youtube como lo dije en el vídeo anterior enviar un vídeo presentándose su presentación su nombre completo y su lugar de origen o sea donde vive como dije en el vídeo anterior y mencioné uno o dos vídeos de los que le más le han gustado de los que les ha presentado su servidor a través del canal de youtube cultura c.a además de la presentación usted lo que tiene que hacer es enviar algún vídeo puede ser de alguna canción puede ser de algún lugar que usted recuerde de su infancia y va a ser recordar esto a muchos amigos y amigas que están fuera que están lejos de de su tierra natal es muy sencillo también usted puede hacer un vídeo es un ejemplo que le doy de las comidas típicas de nuestros lugares de las bebidas por ejemplo más antes después del almuerzo o en el almuerzo le daban un fresquito de limón un refresco de piña un refresco de de mangos tiernos o algún refresco de alguna otra fruta hoy en día lo que piden los niños es una pura bebida que ya viene procesada a través de químicos por eso que las personas se enferman más por qué será que al niño le duele la cabeza que por qué será que le pasa esto por qué será que le pasa lo otro que por qué será y por qué será es por lo que está comiendo por lo que está bebiendo por su propia boca espero que me hagan llegar los vídeos lo más pronto posible hoy es 28 de agosto del 2021 uno de los suscriptores ya me dio un vídeo ahora faltan los demás que quieran participar bueno y algunos ya están ya pensando en grabarlos así es que si les gustó el vídeo denle like suscríbase si no se ha suscrito a cultura c.a saludos y bendiciones para cada uno de ustedes y y y y y